Tras las diferentes denuncias por el mal estado de la zona deportiva del barrio Conejo, comúnmente llamada Tractofort, Alfanoticias habló con el presidente de Asojuntas, Roberto Pérez, con el fin de conocer cuál es la intervención que ellos como líderes de la comunidad pueden tener para mejorar las condiciones de este parque y mitigar el consumo de drogas que se evidencia a altas horas de la noche. A lo que el líder comunal, luego de realizar una verificación al contrato de mejoramientos a estos establecimientos, evidenció que Tractofort no hace parte de los espacios por mejorar. Por ende, debe ser el presidente de la Junta del Barrio Conejo quien solicite un acompañamiento a la Administración Municipal. En ese parque del Barrio Conejo, donde la comunidad quiere que se organice, hay que hacer gestión a través de la Junta de Acción Comunal misma, en cabeza de don Nelson Naceldas, inclusive tengo reunión este viernes a las 5 de la tarde con toda la comunidad y voy a aprovechar para escuchar la comunidad, para asesorarme de primera mano y orientarles qué podemos hacer para el mejoramiento, recuperación y embellecimiento del parque que ellos ameritan y por los cuales la Administración Municipal en este momento no ha tenido como ojos o voluntad para ellos. Se le va a solicitar al alcalde, en cabeza o al ente competente, medio ambiente, para que por favor hagan una visita ocular de primera mano, verifiquen las necesidades insatisfechas y por qué no decirlo, embellezcan y organicen este parque en beneficio de toda la comunidad del Barrio Conejo. En caso de que continúe la problemática ya se contemplarán otras alternativas para que la Administración, tanto como el Presidente de Junta, atienta el llamado y realice la gestión, ya que genera mal aspecto al barrio y limita el desarrollo de actividades deportivas por parte de niños y adolescentes.